Hola, mi nombre es Giovanni Prak, creador de la marca Kyojin, empresario emprendedor del norte de Santander y hago parte de Corpomoa desde hace 5 años. Kyojin es una marca con más de 10 años de experiencia que surgió el emprendimiento de un campesino. Hoy en día estamos vendiendo a nivel nacional e internacional. Quiero decirle a todos los emprendedores que si se puede emprender. Los invito a que emprendan. Kyojin es una marca en crecimiento con más de 50 empleados en su nómina directa. Nuestro fuerte son los puntos de ventas ubicados en la ciudad de Bucaramanga, Bogotá, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y en Cúcuta. Participé en Colombia Moda en el año 2019. He participado en eventos de gran importancia en la región como lo es la feria y rueda de negocios Kumo en tres de sus versiones. Tuve la oportunidad de participar en proyectos de impulso sobre aplicaciones estratégicas de innovación del clúster de la moda, permitiendo expandirme por varias ciudades del país. Quiero hacer una gran invitación a los empresarios y emprendedores del norte de Santander para que juntos participemos de todas las actividades y proyectos que nos trae la Cámara de Comercio en conjunto con Corpomoda para el crecimiento de nuestras empresas.